Volcó camioneta en la avenida Universidad. Un adulto y dos menores de edad resultaron con lesiones leves al volcar la camioneta en donde viajaban. El accidente sucedió cerca de las 16 horas a la altura del funcionamiento Jardines de Campestre. Al lugar arribaron paramédicos de La Corroja, quienes atendieron al sitio al chofer del vehículo de nombre Víctor Santiago Lázaro, con domicilio en el ejido de la primavera en el municipio de Tamuín, así como dos menores de edad de 8 y 12 años de edad. La camioneta Ford Mercury tipo Explorer, color blanco de modelo atrasado de procedencia extranjera, la cual volcó y quedó atravesada en uno de los carriles, cuando transitaba en dirección de Oriente a Poniente rumbo a Tamuín.